Justamente el Ramayana, esto me vas a corregir si lo digo mal, pero creo que el Ramayana se tradujo posteriormente, que estamos a finales, bueno, mediados 1870-1874, por lo que he consultado, es la primera traducción que se hace en Occidente, pero creo que el Mahabharata es anterior, si no tengo mal. Sí, sí, bueno, en cuanto a traducciones, el Mahabharata, por el Bhagavad Gita especialmente, tuvo un impacto mayor en los indólogos y en los estudiosos que fueron traduciendo estos textos. El Ramayana era una cuestión más de tradición, de historias, pero el contenido filosófico, especialmente por el Bhagavad Gita, por ser uno de los tres pilares en los que se fundamenta, el Vedanta tenía un impacto mayor en la indología, entonces por ese motivo se tradujo antes. Pues bueno.